Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Desde que Él quitó los ojos de Jesús y lo puso en el proceso, en la tormenta, comenzó a darle miedo. Y la gente miedosa no avanza. La gente con miedo no prospera porque el que tiene miedo, tiene miedo de invertir porque va a perder. Tiene miedo de casarse porque se puede divorciar. Sigo paro. Tiene miedo de manejar en la nieve porque dice que va a chocar. Sigo paro. Y son la gente que viven chocando todo el tiempo. Porque lo que te mime sobrevino, digo, hop. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú solo debes de evaluar lo siguiente. Evalúa si las decisiones que estás tomando acerca de Dios te traen paz o te hicieron crecer espiritualmente. Pero si la decisión que tomaste, en vez de hacerte crecer, te disminuyó espiritualmente. No fue una decisión correcta. No vino de Dios a su nombre. Tuvo miedo en el momento que puso los ojos en la tormenta. El miedo se va a empoderar de nosotros cuando nuestros ojos no estén a donde deben de estar. Nuestros ojos deben de estar en la palabra de Dios y en sus promesas. Aunque nuestro cuerpo sienta que desfallezcamos o desfallecemos, debemos de mantener nuestra fe puesta en Dios y nuestros ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Porque ciertamente de quien vendrá nuestro socorro es de Dios. ¡A su nombre! Y termino con este punto Lo que me atrajo la atención de esta historia ayer es lo siguiente Cuando Pedro se está hundiendo Maraí Pedro está bebiendo agua ¿Sabe quién estaba parado delante de él? Jesús Mientras Pedro se está ahogando Nada sucede Jesús reacciona Cuando Pedro acciona a pedir ayuda Y dijo maestro Sálvame que perezco Y dice inmediatamente Él extendió la mano Y le ayudó La mano de Jesús solo se extendió A ayudar a Pedro Cuando Pedro se lo pidió Mientras Pedro estuvo callado Ahogándose Y bebiendo agua No hubo una reacción de Dios Dios reaccionó Cuando Pedro lo solicitó Puedes tener a Dios Sentado al lado tuyo Y pasar el día entero Llorando de un dolor Y él solo va a intervenir Cuando tú se lo pidas ¡Aleluya! Pedro dijo me estoy hundiendo Sálvame Cuando él dijo la palabra Ahora sálvame La mano de Jesús se extendió Mientras él no pidió ayuda Jesús no lo ayudó Dios va a intervenir Y tiene el deseo De intervenir en nuestra ayuda Si tan solo se lo pedimos Jesús dijo que Él le dará el Espíritu A quien se lo pida Él dijo pedid Y se os dará Y se os dará ¿Cuántas personas aquí Estarán sintiendo Que se están hundiendo Que espiritualmente O financieramente Están hundidos Y están tratando De buscar solución En toda parte Menos en Dios Yo te quiero decir Esta palabra Dios te trajo En esta mañana Y a los miles Que están allí Para decirle Mi mano está lista Para extenderse El día que tú pidas Ayuda Aprende a pedir ayuda Dios está para socorrerte Ayudarte Levantarte Sanarte El amor de Dios Hacia ti Es inimaginable Es muy grande Y hoy El Señor te dice Pide auxilio Y mi mano Se va a extender No sé Cuán ahogado Ha llegado usted A este lugar Pero sé que Dios Está aquí Para extender Su mano Y cuando la mano De Dios Se extiende Él te sacará Del hoyo Más oscuro Y hondo En que tú estés No importa Donde tú estés Si pides ayuda El socorro De Dios Va a llegar David dijo Mi socorro Viene De Jehová El que hizo La tierra Y el que hizo El cielo La enfermedad Que tú tengas Solo pide ayuda Y hoy Será curada Será estirpada Será quitada De tu vida Si te sientes En depresión En angustia En soledad En una incertidumbre En confusión Si sientes Que no sabes Que hacer Estás oyendo El mensaje Correcto Pide ayuda Si no puede Manejar tu matrimonio No puede Criar tus hijos Como debe de ser Pide la ayuda A Dios Él está aquí En esta mañana Para ayudarte Para ayudarte A cambiar Para ayudarte A crecer Para ayudarte A prosperar A avanzar Pide ayuda Pedro dijo Me estoy Hundiendo Me estoy Ahogando Sálvame Maestro Y que hizo Jesús Lo salvó La ayuda De Dios Va a llegar Cuando tu Se la pidas Clama a mi Y yo Te responderé Y esta es La mañana Donde Dios Te dice Pide Ayuda Sabe como Termina esta historia Un Pedro Salvado Sin ahogarse Un Pedro Puesto En la barca Otra vez Y sabe el final Del texto Dice Que cuando Subieron A la barca La tempestad Se carmo Cuando subieron A la barca Se carmo El viento Y hubo Que Una gran Bonanza El viento En tu vida Se va A carmar El fin De la historia Dice Que tu proceso Tiene que terminar Que bueno Es saber Que toda Tormenta Termina Con bonanza En el momento Del proceso No miramos La bonanza Que viene Detrás En el momento De la tormenta Creemos Que moriremos Ahogado En ella Pero estoy Aquí Para anunciarte Que detrás De cada Tormenta Hay una Gran Bonanza Y vienen Los días De bonanza Para tu vida Para tu casa Para tu familia Y para los tuyos Y tu serás Como el salmista Que dice En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo Tu Jehová Me hace Vivir Confiado Tu podrás Decir Yo me acosté Y dormí Porque tu Jehová Me sustentaba Estoy aquí En este día Para anunciarte Lo que dice El Señor A tu corazón Los días De bonanza Vienen Para tu vida Dile a alguien Los días De bonanza Vienen Para tu El calma Tormenta Ha llegado El que manda Callar el viento Ha llegado Y una tormenta Horrible Te has fijado Que antes Que el día Venga Y antes Que el sol Salga En esos Minutos Antes Que el sol Salga Son los minutos Más oscuros De la noche Pero aunque Sean los tiempos Más oscuros La luz De Dios Va a brillar Y aunque Las cosas En este país O en las naciones Se ven Distorsionadas Los días De bonanza Van a llegar Para aquellos Que han pedido Ayuda A Dios Los días De bonanza Van A llegar Agradecemos A Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos Mañana Porque comenzando El día Con Dios Es lo mejor Comenzando El día Con Dios Ayúdanos Dando like Y compartiendo Además Invitamos A dejar Tu comentario O petición De oración